Marillana, ¿cómo estás? Un gusto. Un gusto. Usted sabe que hoy, usted y su esposa, son figuras nacionales. ¿Por qué? Porque el voto de su esposa vale mucho en la ley base. ¿Cuál es su reflexión hoy? El voto siempre tiene su importancia a partir de la jerarquía, que es ser senador nacional, ¿no? Son 72 en todo el país, 3 por provincia, se dividen en una cantidad de 24 y van parcialmente cada dos años renovándose 8 senadores y eso le da la importancia de ser los reyes de la democracia. En el sentido figurado significa una jerarquía tan importante como la del Ejecutivo, del Ministerio. Y hoy, lógico, una situación casi inédita. Inédita, inédita porque esto de... Está haciendo gala de su atributo de abogado. Haciendo gala en el sentido figurado porque es la realidad. Los senadores tienen una importancia tanto como la de los diputados, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que los diputados, al ser 276, se diluyen las personas. En cambio, los senadores, al ser menos, se visibilizan más. Mucho más en este caso, donde voten es... Que hacen falta 37 para poder dar un sí o para poder dar un no, un rechazar. Y resulta que para ambas partes, el oficialismo, no encuentra el número. Por eso todo es como que está en una falta de certeza. Esa falta de certeza también la tiene la misma oposición, que tiene apenas 33 senadores. Pero si uno ve que ha pasado, en Cámara de Diputados, un número de casi 150 diputados a 90. Creo que el oficialismo entendió que acordar, negociar, no es mala palabra, que no es corrupción. Que es parte del deber cuando uno tiene responsabilidad de gobierno. Diríamos, buscar los números adecuados para que te permitan sacar las leyes que te hacen falta. Y la verdad que después de cuatro o cinco meses de gobierno, lograron sacar una primera media victoria. Un primer tiempo ganado en diputados. Y la parte de senadores, también diríamos, si el gobierno tiene el mismo comportamiento, las mismas amabilidades con los senadores que no han estado, que generan falta de certeza, pueden llegar a ese número mágico, ¿no? El oficialismo tiene como operar a través de sus gobernadores, de las estructuras, del mensaje, de poder acordar distinto el oficialismo que no tiene, o la oposición que no tiene que ofrecer. Perdón. Vamos al tema del voto de la señora Sandra Mendoza. Sí. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo primero tengo que dejar claro, el voto, quien levanta la mano, decide y tiene su perfil y su persona propia es ella. Porque si yo vengo a noticiar qué va a votar ella, sería un metido en la falta de la singularidad de la persona de ella. Tengo entendido que ella forma parte del Frente para Todos y ella ahí está en ese Frente para Todos, pero también forma parte de un esquema político en el que nuestro gobernador también necesita que nuestros senadores acompañen. Yo decirte que vota sería quedar pegado acá en algo que mañana puede ser y no puede ser. Porque no soy yo, fuera yo el que vota, ya te digo Germán, yo soy el que decide. Pero en esto estoy hablando un supuesto, un supuesto de qué es lo que puede pasar en el Senado en base a lo que ha pasado en diputados. Puedo tener una mirada, un análisis, lo cual nos configura una certeza de qué pueden hacer nuestros senadores, porque no puedo hablar por boca de ellos. ¿Y usted qué opinión, qué pueden hacer? En mi opinión es, diríamos, la pertenencia al bloque, eso es sagrado, porque la verdad que eso uno siempre ha sido, que ha tenido esa conducta, esa disciplina. Pero también hay un valor superior que la patria chica de Tucumán y que el gobernador también necesita algunas, digamos, modificaciones o algún aporte en lo particular. Porque vos tenés acá una elección que va a ser en general. De ahí pasa, si le dan el sí al paquete de ley de base y de la parte financiera, le dan el sí, pasa al debate en particular. Y en particular, la provincia de Tucumán tiene moratoria, blanqueo y el impuesto a la ganancia, que van a ser recursos que van a garantizar la gobernabilidad y la paz social al gobernador Jaldo, que lo estuvimos escuchando y que fue muy certero, fue claro y tiene su posición, tiene su interés y necesita gobernar. Por eso es que cuando alguien dice, usted hubiese hecho Orellana de estar con el gobierno, más vale. No tendría ninguna duda de acompañar al gobierno en vez de confrontar, buscar recursos. Porque cuando uno gobierna hace falta contar con el dinero para pagar los sueldos en tiempo y forma y garantizar la paz social. ¿Verdad entender usted? En la general, por una cuestión de mandato de bloque, no. En la particular, en cuanto al estrato y moratoria, el blanqueo... Es lo que yo presumo, ¿no? Pero esa es la concepción de Orellana. Es la mirada que tengo, digamos. Y la mirada más, diríamos, según experiencia legislativa, porque yo fui diputado nacional y porque yo siempre sigo lo que pasa en el Senado, pero no por Sandra. Siempre fue mi interés porque, digamos, cuando uno lidera, cuando uno conduce, cuando uno guía, tiene que tener una cultura global, conocimiento básico de todo. Y siempre hice seguimientos y, por lo que puedo apreciar, acá al oficialismo le falta tan poquito que puede llegar a pasar para el tratamiento en general. ¿Cuánto le falta? Le faltan tres. ¿Tres? Tres a cada uno. Claro, tres a la oposición, tres al oficialismo. Tres a cada uno. Y yo cuando digo, el oficialismo tiene qué ofrecer, qué acordar. Tiene gobernadores que puedan hablar con sus senadores. La oposición no tiene qué ofrecer, incluso la mayoría de los gobernadores son del PRO. A ojo de Bencubero. Claro, incluso hay ocho ahí que están discutiendo dentro del oficialismo. Pero a ojo de Bencubero, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que puede pasar por lo que hay muchas posibilidades, por lo que ha pasado en la Cámara de Diputados. Lo que pasó en la Cámara de Diputados, mientras todo el mundo decía no hay certeza, terminaron casi 150, 90. Y acá el oficialismo no va a dejar de operar, de acordar y de avanzar y de buscar todo lo que necesite a través de los gobernadores, que son los que suelen convencer a sus senadores que a veces hay más afinidad con el gobernador que con el mismo bloque. ¿Eso le pasa a Sandra Mendoza, por ejemplo? Y a Sandra Mendoza le tiene que estar pasando eso, porque ella tiene el mandato del bloque, pertenece al bloque y tiene un vínculo, una cercanía muy fuerte para con Juan Manzur, que es el que la puso en la banca. Y también con el gobernador hay un respeto, una consideración. Y como nosotros somos también parte de este gobierno, tiene que existir un cierto grado también de interés, de acompañar, de ayudar y de darle una mano a nuestro gobernador. Usted, viéndolo a Manzur, Manzur tiene acuerdo con la CGT y con el PJ, pero tiene también con la comunidad judía, que es uno de los sostenes de Pilei, una buena relación. ¿Cómo lo ve usted a esos juegos? No, 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 a Manzur yo lo veo ya para el otro lado, en el sentido, en esta ley. Él sigue siendo peronista y la autoridad del Partido Justicialista tiene un vínculo y una relación muy fuerte con la CGT, eso lo hace en este momento tener una posición férrea, fuerte, en favor de rechazo. José Oriana, gracias por compartir este momento y permitirnos por lo menos esclarecer esto. Tres votos faltan. Tres votos le faltan al oficialismo y tres votos al oficialismo. Están ellos, yo por suerte no. Esto me tocó a mí cuando yo fui diputado nacional y había que votar en contra de los jubilados. Y yo no lo hice. Y bueno, también tienes, te tira uno, te tira el otro, te tira el gobernador, te agarra el vicegobernador y la gente que está por un lado que te dicen bravo bien y los otros que te retan en hebreo, ¿me entiendes? Pero esto es así, forma parte. El que llega ahí tiene que saber que no es nada fácil, que nada es riego cero y que tienen que asumir decisiones y que tienen que definirse. Gracias, José. Gracias. Señores.